Acális Montagüe Acális Montagüe Ven a conocerla Camino Vecinal Montagüe 245 San Pedro de la Paz Ahora en Concepción Visat de SecuritySat Trae una alarma inteligente Que te permite controlar la seguridad de tu casa Desde la palma de tu mano Estés donde estés Visualiza desde tu smartphone Videos ilimitados en tiempo real Prende y apaga luces de tu casa Y gracias al monitoreo de SecuritySat Evita robos con aviso directo a carabineros Visat de SecuritySat Empresa chilena líder Por más de 25 años Pide tu demostración gratis ya mismo Al 600-650-100 Y vive tranquilo Vive Visat El Centro de Formación Técnica Seduc de la Universidad Católica del Norte Se sumó a la gratuidad 2017 Carreras de dos años de duración Y alta empleabilidad En horario diurno vespertino Te esperamos en nuestras sedes De Hualpén y Lebu Infórmate sobre nuestras carreras Gratuidad, becas y créditos En Seduc.cl Seduc UCN Soy técnico La tecnología que necesitas para conectar tu vida Y al precio que buscas La encuentras en Ecosystem La más amplia gama de insumos y accesorios computacionales Teclados, mouse, pendra, parlantes, audífonos En iluminación LED Focos, ampolletas, tubos, linternas tácticas recargables Todos de bajísimo consumo Ecosystem Cinco locales en Concepción Barros Arana 338, local 3 O'Higgins 792, local 19 San Martín 671, local 6 Barros Arana 741, local 1 Freire 784, local 3 21 horas